Hola amigos, ¿cómo están? Soy Maribel Ayala de la Fundación San Francisco de Asís. Bueno, les cuento, estamos acá donde va a ser el concierto en el Cuente de Tienditas aquí en Cúcuta. Vamos a estar en la entrada del concierto en la carpa de acopio de las ayudas, también recibiendo las ayudas para los animales de Venezuela. Recuerden que hay albergues, hay refugios y hay animales que tampoco han podido recibir ayuda, tampoco han podido comer y vamos a ser muy solidarios. Debemos poner la mano en el corazón para ayudar a nuestros hermanos venezolanos y a los animales. Por favor, mañana las personas, si ustedes conocen a alguien que vaya a venir y pueda traer un kilo, una libra, medicinas, lo que sea, para la ayuda de los animales en Venezuela, muchas gracias, se los agradecemos para nosotros poder también ser parte de toda esta gestión que se está montando acá, de toda esta obra y de ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Por favor, muchas gracias, recuerden, mañana aquí.